Este fanfiction está basada en el anime, a partir de los episodios 113 y 114, titulados Respectivamente, Personas vienen, Personas se van, y el día que Candy ve al bisabuelo. Candy está desesperada, porque la tía abuela pretende forzarla a casarse con Neil Ligon. Para colmo de males, Albert ha desaparecido, y ni siquiera Archie puede ayudarla. Ahora, Candy está encerrada en la mansión de los Andry, pero consigue escaparse para intentar juzgarse su última carta, entrevistarse personalmente con William Andry, su padre adoptivo, para rogarle no permita a esa boda se lleva a cabo. Sabemos muy bien lo que ocurre después de eso de la historia de Kiyoko Mizuki, pero en la trampa sucede algo inesperado. La trampa Capítulo 1 La única salida posible Hay sendas oscuras que alguna vez debemos de transitar totalmente solos, caminos desérticos con bardas pintadas ni vallas de flores, carreteras sembradas de pedernales en las que no hay quien nos levante sin tropezamos. Aquella hora de desolación era para Candy una de las senderas solitarias. Después de convencer a sus mocamas, la joven había logrado escaparse de la mansión de los Andry para rogarle a George que le concediera una audiencia con el tío abuelo, pero sus esfuerzos habían sido totalmente en vano. El impasible George, como totalmente ajeno de la desesperación de la muchacha, le había dicho sin rodeos que tal entrevista era imposible. Me temo que la entrevista que usted solicita es imposible. El señor William no se encuentra en el país en estos momentos, señorita. Repuso el hombre, sin desviar la mirada de la enorme pila de papeles que estaba firmando. Por Dios, George, no me importa que sea en el fin del mundo. Dígame dónde está. Iré hasta allá a buscarlo. Había rogado ella con lágrimas en los ojos. Comprendo. Comprendo su preocupación por este asunto, pero lamentablemente, usted no puede moverse de aquí, señorita, contestó el hombre levantando la mirada, y a Candy le pareció que por un segundo había brillado sus ojos algo parecido a la compasión, pero al observar de nuevo, no pudo encontrar nada más que una expresión vacante e impenetrable. La familia tiene planes bien definidos para usted. Los cuales le exigen permanecer en Chicago. ¿Planes? Maquinaciones. Mercancías. ¿Querrá usted decir? Está yo ella indignada. Un matrimonio entre Neil Ligon y yo es una absoluta aberración. Jamás consentiré ello. Y no creo que el tío abuelo, que haya siempre tan generoso y considerando conmigo, esté de acuerdo con ello. En eso último se equivoca, señorita. Dijo el hombre poniéndose al fin de pie y retirándose los anteojos. El señor William está al tanto de las decisiones de la señorita Elroy y se encuentra totalmente de acuerdo. Un matrimonio entre usted y el señor Ligon será una alianza sumamente ventajosa para ambas familias. Sobra decir que siendo usted menor de edad, no tiene más opción que aceptar las disposiciones de su padre adoptivo. Pero yo no amo a Neil. Todo lo contrario lo aborrezco, exclamó la joven, exasperada mientras las mejillas se le encendían de rabia e impotencia. Señorita, dijo el hombre en el mismo tono flemático. El amor no es una consideración relevante cuando se trata de alianzas matrimoniales entre la gente de su clase. El señor Ligon es el único hombre que fortuna y abolengo que hasta ahora ha pedido su mano La familia ha decidido que lo más prudente es aceptar esa oferta tan ventajosa. ¿Quiere usted decir que si alguien más se hubiese presentado con una oferta mejor, entonces la familia no hubiese tenido escrúpulos en concederle mi mano? Repuso ella, horrorizada. No puedo creer que sea tan inmoralmente avariciosos. Están ahora cobrándose por haberme adoptado. Vendiéndome al mejor postor, concluyó ella. Desflomándose sobre la silla de piel y rompiendo en llanto. George guardó silencio y la dejó llorar sin mostrar ni siquiera una pieza de simpatía hacia la joven que fuera más allá de ofrecerle un pañuelo para secarse las lágrimas. Señorita, dijo finalmente con voz sosegada, cuando la primera exposición de Candy parecía haberse calmado, usted debe entender que no tiene más opción que aceptar ese matrimonio. Las damas jóvenes que como usted debe dan grandes fortunas, pocos saben de los peligros que implica una alianza imprudente. Es por eso que resulta siempre más conveniente dejar esas consideraciones en manos de personas más expertas en estos menesteres. Como lo es la señorita Elroy, por favor, acceda de buen grado a acompañarme ahora de regreso a la mansión. Como en estado de shock e incapaz de oponerse a resistencia, Candy se había dejado de quitar por George de regreso a la casa, en unas cuantas horas se había convertido en su prisión. Una vez sola, entre los encajes y sedas de su habitación, la muchacha se había desplomado sin fuerzas, sintiendo que por primera vez en su vida se encontraba totalmente sola y sin esperanzas. William Andry, el hombre sin conocerla se había convertido en su benefactor y guardián, la había traicionado. La noche había caído sobre la mansión de las rosas, desde un ángulo oscuro del salón. Con una copa de coñac, entre las manos que se resistía a ser consumida, esperaba que las manecillas del reloj llegasen al destino señalado. Finalmente, la persona que esperaba dentro de la habitación, —¡Señor! —murmuró George, entrando sigilosamente. —¡Todo está listo! —¡Excelente! —contestó, él poniéndose de pie. —¿Hablaste con la tía abuela como te lo pedí? —¡Sí, señor! Y aunque no fue simple convencerla, al final terminó aceptando la idea. —¿Nos ayudará en todo lo necesario? —¡Bien! —¿Mandaste el cable para Europa? —¡A estas horas, nuestras noticias deben haber ya llegado a su destino, señor! —¡Muy bien! —¿Y Candy? —Eso no fue lo más difícil de todo. —Señor —contestó el hombre, pronunciando el ceño—, —Está tan afligida que apenas sí puede fingirme indiferente. Me da mucha pena hacerle eso a la señorita. Ella siempre ha sido una persona tan dulce que es muy difícil. —Entiendo, George —interrumpió él con un suspiro. —Pero esto mejor para ella, te lo aseguro. Yo por mi parte hablé con Archie. Al principio estaba reacio a presentarnos su ayuda, pero al final lo convencí de participar. Ahora, la meta, la maleta y los boletos, por favor. No hay tiempo que perder en este negocio. El trino de un mirlo, parado en la ventana, terminó despertándola. Se restregó los ojos para poder enfocar bien la luz que entraba por los cristales. Y de nuevo, un dolor familiar. Le punzó en las sienes. Habían transcurrido nueve días desde su entrevista con George. Y desde entonces, no había pasado noche en que no se durmiera llorando. Se paró lentamente y se dirigió al espejo. Sus ojos verdes parecían perderse entre los párpados hinchados y los círculos oscuros de sus ojeras. Tal vez, pensó mirándose con disgusto. Si continúo así unos días más, me pondré francamente tan fea que Neil desistirá de casarse conmigo. Aún así, seguiría siendo la heredera de los Andri. Y por lo tanto, un buen negocio para los Ligan. Le contestó una voz interior. Y el estómago volvió a retorcerse de asco. Levantó los brazos para darse un estirón. Y luego, hundió el rostro en el agua fría de la jofaina de porcelana. En cosa de minutos, la mucama que le traía al desayuno aparecería en la puerta. Y aunque hubiese preferido continuar en la cama, su instinto de supervivencia le decía que al menos esta mañana debía hacer un esfuerzo por comer algo. Aunque no sabía si el esfuerzo valía la pena. Desde el lunes anterior no veía a nadie más que a la silenciosa doméstica. Y apenas, sí emitía palabra. Mientras la acicalaba y alimentaba, sin mucho éxito. Candy se preguntaba. ¿Hasta cuándo terminará semejante exilio? Por otra parte, prefería mil veces que las cosas continuaran así. Indefinidamente a tener que enfrentar la nauseabunda idea de ser esposa de Neil. Buenos días, señorita, dijo finalmente Sofía, al entrar, con su acostumbrada bandeja de plata. Sin embargo, esta vez la mucama entró detrás de ella, cargando un atuendo azul colgando de un gancho forrado de satín. Buenos días, contestó Candy, tratando de esbozar una sonrisa sin mucho éxito. La señorita debe desayunar bien esta vez. La señora Elroy quiere hablar con usted tan pronto como haya terminado de comer. Está bien, contestó la muchacha, intrigada por el cambio de rutina, pero aunque trató de hacerle varias preguntas más a las dos sirvientas, éstas refugiaron en un total mutismo, a pesar y apenas encogiendo los hombros o contestando con una negación rotunda. El desayuno se llevó en silencio, al tiempo que la segunda mucama le ponía unas compresas en los ojos para disminuir el hinchazón. Sofía le preparó un baño con hierbas aromáticas y yasmines que consiguieron relajarle un poco. Y de no haber sido porque el fondo no podía dejar de pensar lo que la tía abuela tenía que decirle, seguro se habría quedado dormida mientras las mucamas le peinaban los rizos. Finalmente, cuando las dos mujeres hubieron terminado su trabajo, el resultado sin duda les pareció satisfactorio, pues se intercambiaron unas sonrisas discretas que Candy no pudo atisbar por el espejo oval de su tocador. —¿Luce usted como una princesa, señorita? —se aventó a decir Sofía, observando el efecto de la seda azul, agua y el griupure, blanco de contraste con la piel pálida y los rizos rubios de la muchacha. —Gracias, muchachas —contestó Candy, bajando la mirada con tristeza. Por un segundo sintió que volvería a romper en llanto, pero haciendo un esfuerzo se tragó las lágrimas. —¿Pasará? Y pasara lo que pasara, no iba a llorar en frente de la tía abuela. Al menos le quedaba algo de dignidad que defender. —¿Delante? —dijo la voz inconfundible de la señorita del rey. —¿Quería usted verme, tía abuela? —dijo Candy entrando en el salón. —Deté la anciana. La luz le pegó en frente y la señorita observó por un segundo. Tenía que aceptar que la chiquilla se había convertido en mujer. —Y bastante bonita. Era curioso que ella, que aquella muchacha mugrosa que limpiaba establos, estuviera ahora en posición de ser elegida por tan importante pretendiente. —¿Qué? —sí —contestó al fin la anciana con friandad. —Toma asiento, Candy. La joven se sentó sin dejar de mirar los ojos de la vieja. Estaría vencida, pero no dejaría que la vieran en actitud de derrota. —Espero que estos días en soledad te hayan servido para reflexionar en tu conducta —dijo al fin la señorita del rey, dejando al lado el bordado que le ocupaba. —He pensado en muchas cosas, señorita, pero no creo que la naturaleza de mis reflexiones sea precisamente lo que usted cree. De todas formas, usted no me llamó para inquirir sobre mis meditaciones, ¿no es así? —dijo ella, irreverente. El cuello de la vieja denotó la tensión que le imprimieron las palabras audaces de la muchacha. Pero, haciendo un esfuerzo para dominar su mal genio, se tragó el coraje y continuó hablando con tono sosegado. —Es verdad —contestó al fin la señorita del rey, dejando de ignorar la provocación. —Imagino que piensas que la decisión de nuestra familia en cuanto a tu compromiso con Neil es autoría e irracional. —Así es —contestó Candy, sin pensarlo un segundo. Y hubiese querido decir más, pero la entrada de uno de los sirvientes con servicio del té le hizo contenerse. Ambas mujeres esperaron a que el hombre cumpliera con su deber en silencio. —Las personas de nuestra clase, continuó en la señorita del rey, cuando estuvieron a solas. —No podemos detenernos a considerar fitilidades tales como el romance. Nuestra posición en la sociedad nos obliga a ver más allá. Preservar y aumentar una fortuna asegura no solamente nuestros privilegios, sino el bienestar de muchas otras personas cuyas vidas dependen de nosotros. —Una dama, que se precie de serlo, debe considerar tres elementos principales a la hora de contraer matrimonio. Linaje, fortuna y relaciones son vitales para la preservación de nuestra posición. Todos los demás son solamente ñiñarías intrascendentes. —Candy quiso interrumpir a la tía abuela, objetando los argumentos de la anciana, pero con gesto de su mano la señorita del rey le dio a entender que deseaba terminar lo que tenía que decirle. —Te entiendo, que nuestra relación y nuestra elección de esposo no es de tu agrado. —¿Estoy en lo correcto? —preguntó la anciana clavando de sus inquisitivos ojos, oscuros en los enormes verdes de la joven. —En lo absoluto, no existe un hombre en la tierra que me resulte más repulsivo que Neil Ligon, repuso Candy, contenta al menos de poner a expresar su disgusto. —Dadas esas circunstancias, continuó la señorita del rey con voz flemática, y considerando que recientemente se han abierto otras posibilidades para ti, creo estar en posición de darte a elegir. —¿Elegir? —preguntó Candy confundida. Parte de ella quería saltar de gusto ante la posibilidad de poder escapar del infierno que representaba para ella un matrimonio con Neil. Pero una vocecilla le advertía que no debía de esperar demasiado de la tía abuela. —¿Qué quiere usted decir? —se decidió a preguntar con recelo. —¿Qué otro caballero se ha dirigido al tío abuelo para solicitar tu mano? —¿Y su oferta nos ha parecido por demás atractiva? —Supusimos que te gustaría considerarlo. Así que tienes dos opciones. Creo que ves sentirte por demás halagada de que dos caballeros se disputen tu afecto. Candy no podía creer lo que escuchaba. De pronto se sentía como un mueble puesto en su basta, destinado a ser envuelta y envidiada a aquel postor que ofrecería más dinero por poseerla. Una vez más, una sensación de asco le revolvió el estómago. —La familia es muy generosa —dijo al fin, con ácida ironía. —¿Pero acaso tengo la opción de rechazar ambas ofertas? —De ninguna manera —dijo terminentemente la vieja alzándola a C. —Se ha decidido que debes casarte, y eso es precisamente lo que vas a hacer. Solamente tienes que decidir si será con Neil Ligan o no. La muchacha hubiese querido ponerse de pie y dejar a la anciana sola con la palabra en la boca, pero las piernas le temblaban de furia. Por un momento guardó silencio, pensando cuál era el mejor movimiento que debía intentar. —¿Podría saber al menos quién es ese otro supuesto pretendiente? —dijo al fin. Imaginándose que se trataba de un viejo rico y lascivo en busca de una esposa joven, en la cual saciar sus apetitos inconfesables. —Como es costumbre en esos casos, el caballero en cuestión ha solicitado una audiencia privada contigo, y yo se la he concedido. Espero que no te comportes como la fierecilla vulgar e impertinente que suele ser cuando hables con él. —Como te dije, no tienes que aceptarlo necesariamente. Solamente habla con él amablemente. Según lo mandan las reglas del decoro. Si no te agrada este nuevo pretendiente, te casarás con Neil. Y diciendo esto último, la señorita del Rey se levantó y se dirigió a la puerta dejando a Candy sola para tragarse su indignación y sus deseos de gritar. Un momento, un momento después, Candy pudo sentir en la puerta. Se volvía a abrir a sus espaldas. Alguien entraba a la habitación. Respiró profundo y alcanzando los hombros se preparó para enfrentar al nuevo enemigo. Sí, tenía que escuchar una absurda declaración amorosa. De un total desconocido. Lo haría de pie y sin flaquear. Una fracción de segundo después, el lugar de un anciano decrépito de mirada hundida se encontró frente a frente con unos ojos altivos y brillantes. —¡Terry! —alcanzó apenas a murmurar. Su voz se ahogaba en sorpresa y confusión. Al principio, sintió un frío paralizador que terminó por vencer, impidiéndole moverse. Luego, ganas de llorar, después de ansias enormes de correr a los brazos del joven y rogarle que se... que la sacara de la mansión lo antes posible. Y por último, vértigo. —¡Candy! 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 Le llamó una vez más la voz de Terry. Y la humedad de un pañuelo mojado sobre su frente la hizo finalmente volver en sí. Cuando abrió los ojos, se encontraba recostada sobre el sofá y el joven arrodillado a su lado. Le sostenía a la mano mientras retiraba el pañuelo del rostro. —¿Estás bien? —¡Por Dios, me asustaste! —¿Qué sucedió? —preguntó ella confundida. —Te pusiste pálida y perdiste el conocimiento. Dijo él con una seriedad que ella no recordaba haber visto nunca antes en el joven. Sin embargo, un momento después, cuando él pudo constatar que el color regresaba lentamente a sus mejillas de la muchacha, una chispa característica apareció de nuevo en sus ojos. —Sé bien que tengo un efecto devastador en las mujeres, pero nunca pensé que te afectaría tanto al verme. —No digas estupideces —contestó ella, reaccionando inmediatamente a las palabras burlonas de Terry. —Esperaba que entrara el vejete libidinoso que imaginó sería su pretendiente. Y en lugar de él, entras tú. No te he visto en un buen tiempo. Y de repente te apareces así como así. Cualquiera se desconcentraría. —¿Qué es lo que supone que estás haciendo aquí? —¿Cómo entraste a la casa? —Los viejetes libidinosos, como yo, tenemos recursos diversos para entrar a las mansiones de las jovencitas que pretendemos seducir —repuso Terry, con una sonrisa sarcástica. Candy abrió los ojos de par en par y por unos breves momentos no pudo articular palabra. Por más que intentaba darle vueltas a lo que Terry acababa de decirle, no alcanzaba a encontrarle el sentido. En parte porque sentía que estaba viviendo en medio de una pesadilla, de esas que parecen no tener ni pies ni cabeza. Y en parte porque el corazón le latía salvajemente al percibir la presencia del joven a escasos centímetros de ella. —¿Qué es lo que dijiste? —preguntó al fin. Y su voz suena enronquecida por la confusión. —Que soy yo, el pretendiente con quien se supone tienes que hablar, pero siento decepcionarte. No tengo tantos años como esperabas. —¿Pretendiente? ¿Tú? —¿Pero qué disparates? —¿Qué disparates son estos? —exclamó ella confundida mientras intentaba incorporarse. —Primero me quieren forzar a una boda mercenaria con Lynn Ligan. —Y luego tú vienes a decirme que quieres casarte conmigo, Terry. ¿Acaso todos han perdido la razón? —Tú bien sabes que entre tú y yo no puede haber nada. La sonrisa de Terry se borró lentamente por una fracción de segundo. Las sienes se le tensaron. Sin embargo, al segundo siguiente su rostro había recobrado la serenidad y pudo contestar con su acostumbrada frescura. —¿Es acaso tan descabellado que yo pida tu mano, Candy? —Tu familia no lo ve así. Al contrario, tu tía parece bastante inclinada en aceptar la idea. Candy se llevó la mano a la frente. Estaba a punto de volverse loca. ¿Cuántas veces había soñado con que Terry volviera a su lado y le pidiera matrimonio? Pero ahora, en esas circunstancias, todo parecía estar fuera de lugar. Y siempre estaba ahí presente el otro problema. —Susana Marlow —Terry, tú estás comprometido con alguien más. —¿Es que acaso no lo recuerdas? ¿Cómo puedes estar aquí diciéndome estas cosas cuando sabes que tienes un deber que cumplir con Susana, ah? —Eso es justo lo que yo supuse que dirías y sé. —Yo se lo hice saber a Albert inmediatamente, pero al parecer no existe otra salida —contestó el joven sentándose en un sillón cercano, en un gesto displicente. —¿Albert? —¿Y qué tiene que ver en esto, Terry? —No entiendo nada de lo que dices —se quejó la muchacha cada vez más, convencida de que debía estar soñando disparates. Te ríe un suspiro de impaciencia. —¡Ay! Echándose hacia el frente para hacer descansar sus codos, sobre sus rodillas, se dispuso a aclarar la situación con calma. —Creo que te debo disculpas por no haberte explicado bien las cosas desde el principio, pero tu desmayo no ayuda mucho al asunto. Ignoraba que al verme resultaría para ti tan desagradable —comentó él de nuevo en tono de burla, y ella no pudo evitar sentirse arrepentida de sus palabras. —Candy, estoy aquí porque Albert y Archie han concebido un plan para evitar que tu familia te force a casarte con ese retrasado mental de Ligan, —Y me han pedido mi colaboración. Si todo sale bien, conseguiremos burlar a todos esos estirados parientes tuyos, pero tendrás que cooperar con nosotros. La muchacha que por fin empezó a contarle sentido a la situación, se acomodó en el sofá en el que estaba sentada, y no sin antes echarle un vistazo a la puerta para asegurarse que estuviese cerrada. —Le indicó al joven que continuara con su explicación. —Mientras tú has estado aquí encerrada, Archie intentó hablar con tu familia para convencerlos de que la idea de ese matrimonio entre tú y Neil no es la mejor alianza posible para los André. —Sin embargo, al parecer tu tía se encontraba sumamente convencida de que tú nunca tendrías un pretendiente mejor y que era imperativa aprovechar la situación antes de que tú terminaras casándose con un nadie. —Que tú te casaras con un don nadie, deshonrando a la familia. Archie les preguntó si estarían dispuestos a cancelar tu boda con Neil, si se presentaba otro pretendiente mejor, y al parecer tu padre adoptivo dio indicios de que no se opondría si algo así sucediera. —El problema, claro está, en encontrar al dicho pretendiente, y por supuesto que tú accederías a casarte con él, pero yo no tengo deseos de casarme. —No quiero casarme con nadie. —¿Es que no pueden entender eso? —Eso, estalló ella en rabia, y encendió aún más las vetas verdes oscuro en el fondo de sus ojos verde y edad. Terry sintió que la dureza de aquella mirada le helaba la sangre. —Entiendo tu postura. —Pero conserva ese coraje para lo que habrá de venir, dijo él con voz igualmente gélida. —Archie no sabía qué hacer, continuó entonces tratando de ignorar el estallido de ira de la joven, pero afortunadamente Albert se puso en contacto con él. —¿Cómo es posible, Albert? Había desaparecido desde hace unos meses. —Argulló ella, aún sin entender hacia dónde llevaría el relato del hombre. —Sí, pero aún estaba en la ciudad, y al enterarse los rumores de tu compromiso con Neil, los periódicos trató de buscarte como no lo logró, entonces buscó Archie. Ambos conversaron sobre el asunto, y Albert se le ocurrió la idea de un matrimonio fingido. —¿Fingido? ¿Cómo que fingido? —preguntó Candy sin entender. —Un matrimonio falso para salvarte de un verdadero infierno con Neil. Ambos buscaron asesoría legal, con un abogado, y éste les acabo de aclarar las ideas. Lo que se necesita es alguien que sea un pretendiente lo suficientemente atractivo para su familia. En términos de dinero o pedigrí, que te cases con él, sólo la palabra de ese matrimonio se mantenga por lo menos un año. Después, te divorcias, y tu familia ya no tendrá más. Ascendencia ligan sobre ti, para forzarse a un matrimonio más. —Pero eso es algo que suena muy complicado. Sería más simple que me ayudaran a escaparme de esta casa. —Podríamos planearlo ahora mismo —dijo ella, con vehemencia y sintiendo que, con Terry a su lado, tenía fuerzas para hacer cualquier cosa arriesgada. —Eso lo pensó Archie desde el principio, pero podría ser peligroso para ti. Y además, aunque logres escapar, no garantiza que tu familia no pueda encontrarte al poco tiempo. Los Andries son gente poderosa, tienen conexiones e influencias por todas partes, e inclusive en el extranjero. Pasaría poco tiempo antes de que te encontraran y te obligaran a regresar a casarte con Neil. —Supongo que eso es verdad —aceptó la joven, cabizbaja. Así pues, Albert y Archie decidieron que la idea del matrimonio falso era la más viable, sin embargo. Había un problema, es decir, encontrar al pretendiente apropiado. Primero pensaron en el mismo Archie podía prestarse para la jugada, pero luego rechazaron la idea porque el matrimonio contigo, aunque solo de nombre, tenía que ser totalmente legal para poder engañar a tu familia. —Oh, no, de ninguna manera —objetó Candy inmediatamente abriendo los ojos de esa aprobación. —Si me diera entre Archie y yo un compromiso matrimonial, aunque me divorciaría de él. Un año después, la familia de Annie nunca aceptaría que ella se casara con un divorciado. —Conozco muy bien a la señorita Britter, y sé que no se opondría terminantemente. No le podría hacer algo así a Annie, aunque fuera para salvarme de Neil. —Eso fue justo lo que Albert pensó que tú dirías. —Así, quedó descartada la idea. El mismo Albert se descartó, luego asimismo, porque obviamente no tiene el dinero ni el linaje. Con qué seducir a tus parientes, y sin ocurrírseles otra mejor idea, pensaron en mí. —Pero tú estás comprometido, Terry —argulló ella inmediatamente, aunque no pude evitar sentir una punzada en el corazón. —Además, tus relaciones con tu padre están totalmente rotas y no tienes dinero. —En todo eso te equivocas, pecosa —repuso él, sonriendo con malicia. —¿Pero qué es lo que estás diciendo? —Que no estoy comprometido con Susana. —Sí, si a eso te refieres. —Pero, pero eso no es cierto, y los periódicos. —Veo que tu lectura de los periódicos ando altrazada —objetó, levantando una ceja en gesto de cesura. —Creo que deberé ponerle al corriente de todo lo que ha pasado en mi vida el último año, porque es claro que desde la última vez que nos vimos a ti no te ha importado mucho saber de mí —agregó en tono de ligero resentimiento. —No me ha importado —pensó Candy con tristeza. —Dios sabe que mi corazón ha estado contigo todos y cada uno de estos días, desde que nos separamos. —Pero seguir tu vida a través de las revistas no ayuda en nada a olvidarte. —Después de la puesta en escena de Romeo y Julieta, me sentí algo abrumado, por— titubeó él por un momento, pero Candy no lo notó. —Tan ocupada estaba en encontrar sus propios sentimientos, abrumado por el éxito, que se había dejado venir demasiado pronto las expresiones del trabajo, la prensa y la responsabilidad de mi compromiso con Susana. Así que de buenas a primeras, me acobardé y decidí que tenía que alejarme de todo por un tiempo para ordenar mis ideas. Luego, entonces cancelé mi contrato con la compañía Stranford, por mi compromiso con Susana, para emprender un viaje largo. —¿Cancelaste tu compromiso con Susana? —¿Pero cómo pudiste hacer algo tan irresponsable, Terry? —Ella te ama. El joven malo bajó la mirada. Pero después de un momento volvió a dirigirla directo a los ojos de la muchacha. Candy sintió un escalofrío al percibir la dureza, que de pronto parecía verse recrudecido por su expresión. Era como si Terry, que tenía delante de ella, fuera una versión más madura y amarga del joven, resentido que había conocido en el pasado. Candy —En ese tiempo he hecho algunas cosas las cuales no me siento orgulloso. —Créeme, pero no te corresponde ni a ti ni a nadie el reprocharme mis errores. —Repuso él secamente. —El punto es que mi compromiso oficial con Susana quedó cancelado. Después de un tiempo de vagar por ahí, logré acomodar mejor mis ideas. Lo que pasó conmigo en esos meses de viajar al sin destino. Prefiero no narrarlo. —Basta decir que tuve buena suerte de encontrarme un buen amigo que me permitió ver las cosas más claramente. Así pues, su ayuda, logré decidir que era mejor volver a New York y enfrentar todo aquello de lo cual había oído, incluyendo Susana. La joven escuchaba en silencio el relato del joven. Neil mismo se había encargado personalmente de que ella se enterara de la desaparición de Terry, de los tablados. Como si regocijara morbosamente en la degradación de su rival. Desde entonces, la joven no había podido dejar de pensar en él. Con preocupación, en ocasiones se había llegado a aventurar la idea de que él estaba dolido por el rompimiento de sus relaciones amorosas. Y por eso había elegido retirarse del medio artístico. Sin embargo, en su explicación, Terry hablaba de temor, de las responsabilidades, hastió de la fama a presiones profesionales. Nunca de sus sentimientos por ella. Cuán engreída había sido al pesar que ella pudiera ser tan importante para él como para hacerlo abandonar su carrera. —Tú acabas de decir que Susana me ama, y eso mismo creía yo, en mi estúpica arrogancia. Llegué a pensar que ella me recibía con los brazos abiertos tan pronto como regresaba a New York. No sabes lo equivocado que estaba. Las últimas palabras del joven sacaron a Candy de sus cavilaciones. No podía dar crédito a sus oídos. —¿Qué estás diciendo? —preguntó ella, frunciendo el ceño. —Que la devoción de las mujeres también tiene su límite, Candy. Cuando regresé, en lugar de Susana solicita y paciente, me profesaba ser capaz de esperar por mí una eternidad. Había solamente una mujer llena de resentimientos por mi abandono. No la puedo culpar. Candy apretó con ambas manos el cojín brocado que reposaba en el sofá. Poco a poco, la verdad de la situación y sus implicaciones nos iban encontrando lugar en su cabeza. Terry estaba libre. Susana misma lo había dejado ir. ¿Sería posible entonces que esa proposición de matrimonio que él le había ofrecido, ahora fuese algo más que una estrategia para salvarla de Neil? Susana dejó New York para irse a vivir con unos parientes suyos en Filadelfia. Y no la he vuelto a ver desde entonces. De eso, ya hace tres meses, afirmó el flemáticamente para luego continuar. Viendo que era un hombre libre, me he dedicado a retomar mi carrera con la firme resolución de olvidarme por completo de los laces amorosos. Como te habrás dado cuenta, ya no tengo una buena suerte en esas lides. Al igual que tú, me he convencido de que el matrimonio no es para mí. Al menos, esos eran mis planes hasta que Albert llegó a ofrecerme particular este año. Él quiere que yo participe. Él me aseguró que sería simplemente algo así como una transacción de negocios para los dos. Un simple acto para ayudar a una vieja amiga, y por eso estuve de acuerdo. Espero que tú comprendas la conveniencia del trato. El rostro del joven era duro como una roca. Ni siquiera una apice de emoción en su acento. Las pequeñas esperanzas que Candy habían alentado tan solo unos momentos antes, murieron súbitamente ante las frías palabras de Terry. Entonces todo eso es un favor, se dijo con un nodo en la garganta. De lo que antes decías, sentir por mí, ya no queda nada. No significó nada para ti. En cambio tú para mí... —¿Qué dices, pues, Candy? —preguntó Terry, acomodándose en el sillón, en el que estaba sentado. —¿Montamos la patraña? Te aseguro que actuaré de mi parte con profesionalismo. Sin contestar, la muchacha se levantó del sofá, y empezó a caminar en el salón con las manos entrelazadas por la espalda, como haciendo un esfuerzo para evaluar todos los detalles que el joven acababa de relatarle. —No estoy segura —dijo finalmente. —Todo me parece tan tortuoso. Nunca me ha gustado mentir, y aun cuando Susana no esté de por medio, eso no resuelve el punto de que tú no tienes dinero y tus relaciones con tu padre no son las mejores, tú lo sabes. —Eso también te equivocas. Mi padre y yo hemos llegado a algo que me puede llamarse como un entendimiento. —Aquiel era sin duda un día para noticias sorprendentes —pensó. Candy, que miraba a Terry sin poder creerlo, lo que él le decía. —Veo que te sorprende escucharlo. —Y es de entenderse —dijo él, haciéndole un gesto para que la joven volviera a sentarse, como dándole a entender que lo que esperaba por contarle tomaría un buen tiempo. Ella lo entendió, pero tuvo cuidado de tomar asiento en un sillón. —Alejado de ponerse, se encontraba el joven. Cuando llegué y regreso a New York, a finales del invierno pasado, me encontré con la sorpresa de una carta de mi padre. En ella me pedía que admitiera darle una especie de tregua. Decía que lamentaba que las cosas que habían sucedido entre nosotros, y que quería enmendar al menos en parte los errores que había cometido contigo. —Me da gusto por ti, Terry, que te haya reconciliado con tu padre —comentó ella, genuinamente interesada. En el fondo, Candy siempre había abrigado esperanzas de que el duque diera ese paso alguna vez. El hecho de que hubiese dejado a Terry seguir con su propio camino era para ella un indicio de que esa reconciliación llegaría algún día. —No es bueno que un padre y su hijo estén enemistados —añadió ella, y pudo percibir que la expresión dura de Terry se suavizaba ligeramente. —Eso mismo —dijo mi madre—, que tiene el suficiente buen corazón como para olvidar las malas pasadas. —¿Qué él hizo sufrir? —repuso él. —El caso es que mi padre vino a verme hace poco, e hicimos las fases, pero ya te contaré los detalles sobre el asunto más adelante. Lo importante aquí es que mi padre, como parte de su interés en mostrarme su buena voluntad, ha decidido restaurarme en su línea sucesoria. —Claro está, el protocolo inglés lo impide heredarme su título, debido a la profesión que yo he elegido, pero me ofrece una fortuna moderada, de la cual puedo disponer desde ahora, y otra mayor a su muerte. —¿Y tú aceptaste? —inquirió ella incrédula, conociendo de sobra el carácter orgulloso del joven. —No realmente, de hecho, quise negarme desde el principio, pero él me hizo prometerle que, al menos, lo considerara. Así quedaron las cosas, y él se regresó a Inglaterra. Sin embargo, ahora que los acontecimientos requieren de mi situación, cambié para poder seducir a tus ávaros parientes. Bastará con mandarle un telegrama a mi padre, y el asunto quedará arreglado. El joven hizo una pausa, y para gran desmayo de la joven, se acercó hasta el sillón, en que se encontraba sentada, poniéndose en rodillas junto a ella, para estar al nivel de su mirada. Ella clavó la vista en él, clavó la pista en el piso, rogando al cielo que él no se diera cuenta de los golpetazos estridentes de su corazón. Pero Terry, tomando el mentón de la joven entre sus manos, la forzó a verle los ojos. En el momento que acepte ser mi esposa, le enviaré el cable a mi padre, diciéndole que acepto su ofrecimiento. ¿Qué dices, Candy? ¿Te casas conmigo? Te aseguro que este plan no puede fallar. De repente, la voz de Terry era cálida como aquellos días en Escocia. Sin embargo, ni aún el ardor de sus mejillas al contacto con las manos del joven le podía hacer olvidar que esta proposición de matrimonio no era la que ella tanto había soñado, era tal, y como él lo había dicho. Una estrategia fría para salvarse de Neil. Todo parecía encajar bien, sin embargo, algo le decía que era demasiado perfecto como para ser cierto. No lo sé, balbuceó ella, y como sentía que pronto las lágrimas la pondrían en evidencia, volvió a levantarse del sillón para darle la espalda al joven. Es demasiado pedir que todos ustedes, no sé, ni siquiera sea moral hacer algo así. Por Dios, Candy, exclamó él con impaciencia. No es momento para mojiterías. Lo que planeamos hacer no puede ser más inmoral que dejarte en manos de ese cerdo. Barboto. Terry. Y aunque estaba de espaldas, pudo percibir la furia en su voz. ¿Te das cuenta de lo que implica ese matrimonio con Neil? Necesito ser brutalmente claro contigo para recordarte que estás a merced de ese pervertido. ¿Te has puesto a pensar que tendrás que entregarte a ese malnacido? ¡Basta! Gritó ella sin poder contener el más del llanto. Solamente los sollozos de la muchacha se escucharon en la habitación por unos instantes. Ninguno de los dos capaces de poder decir palabra. Afuera, una lluvia tímida comenzó a caer haciendo ruido sobre el cristal de las ventanas. ¿Crees, acaso, que no he pensado en eso? Dijo ella al fin, aún de espaldas, mientras repasaba mentalmente las horas de desesperación que había vivido desde el inicio del problema que se hallaba metida. Noches y días plagados de espantosas pesadillas en las que se veía a sí misma en los brazos de Neil. Teniendo que sufrir sus repulsivas caricias, las sensaciones de asco volvían a instalarse en su estómago de solo pensar en ello. Entonces, Candy, se animó a decir Terry suavizando el tono. ¿Acepta esta salida, que es la única posible? Te aseguro que nadie saldrá perjudicado. Será solamente una transacción, un negocio disfrazado en el cual los únicos engaños serán tus parientes. Pero después de lo que está pasando no creo que debas tener consecuencias. Está bien, contestó la joven con voz enronquecida. Se hará como ustedes lo planearon. Después, de afinados algunos detalles sobre los pasos a seguir, el joven dejó la muchacha sola y ésta se retiró inmediatamente a sus habitaciones, donde agradeció por primera vez la soledad que se le había impuesto en los últimos días a, aislada de todos aquellos que alguna vez habían sido su apoyo en momentos difíciles. Candy intentó reordenar las piezas de aquel rompecabezas sin ninguna ayuda. El haber vuelto a ver a Terry había sido más de lo que su corazón podría soportar. Bastó tan solamente verle a entrar al salón de té de la tía abuela para darse cuenta de que todos sus esfuerzos por olvidarle habían sido en vano. Muchas veces había querido imaginarse cuándo lo volviese a encontrar sería en la más casual y cordial de las circunstancias. Se pulsó. No sufría cambio alguno. No habría ansiedad ni sus zorros. Solamente el gusto de saludar a un viejo amigo. Tal vez Susana estaría con él. Pero ya no habría lugar para esa dolorosa punzada de celos, ni para algún sentimiento de abandono. ¡Qué equivocada había estado! Todo lo contrario a lo esperado, volví a encontrar a un Terry que desde el primer vistazo le parecía el hombre más apuesto de la tierra. Desde los ojos profundos e intimidantes hasta el más ligero gesto, desdeñoso, todo en él seguía haciendo perder estribos. Él, él habla y hasta el sentido sencillamente injusto. Como injusta era la situación en la cual ahora estaban ambos involucrados. Tanto como le amaba y tendría que verse obligada a entablar con él en la patraña de un matrimonio que acabaría disolviéndose en un año. Candy no estaba segura de tener las fuerzas necesarias para pasar por los elaborados preparativos de una boda con Terry para luego firmar el divorcio y dejarlo ir. Esta vez para siempre, tenerlo cerca, pensaba suspirando. Sentir su aroma, las líneas varoniles de su figura, el calor de su mano y saber que él solamente está fingiendo que todo es solamente una transacción. Terry había sido muy puntual y frío cuando le explicaban los detalles de la estrategia. Ni por un momento se había asomado a su mirada un solo dejo de sentimentalismo. Había dejado bien claro que solo se trataba de un favor que le hacía a una vieja amiga. Nada más. Así que estaba decidido. Se trataría solamente de un matrimonio fingido, sin importar cuánto le doliera a Candy que fuese así. Si tenía que ocultar su amor por él, de todos los demás, incluso de él mismo, lo haría acordarse. Ella haría esto, costase lo que costase. El joven llegó a su cuarto de hotel después de aquella formidable jornada. Finalmente, después de varios días de crecientes tensiones, podía botarse en el lecho y dejar escapar un respiro de alivio. Sin embargo, él sabía bien que su empresa apenas comenzaba. Desde que Albert había aparecido cierta tarde en el teatro en que trabajaba, Terry había estado viviendo en una especie de pesadilla interminable. La noticia de las bajas intenciones de Neil lo habían hecho en ardecerse de ira e impotencia. Pero el plan de su antiguo amigo le plantearía. No le había aparecido la mejor solución. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Le había preguntado a Albert, no muy seguro de que su amigo comprendiera lo que él y lo que para él significaba la idea. Estoy pidiéndote que te cases con Candy. Tú estás enamorado de ella y ahora eres un hombre libre, ¿no es así? No entiendo por qué ahora la idea te parece tan inadmisible. Había sido la tranquila respuesta del joven rubio. Tú conoces de sobra las cosas dolorosas que sucedieron entre nosotros. Sé bien que ella no ha superado totalmente. No olvido la última vez que la vi en Chicago, entregada a su trabajo, con la misma sonrisa de siempre los labios. Así es, Candy. Pero yo soy distinto. Para mí las experiencias vividas no son tan fáciles de olvidar. Los recuerdos están aún ahí. Y siguen doliendo igual. Después de que Susana decidió romper conmigo, no me ha quedado restos de su corazón para poder considerar la idea de casarme. He dejado de creer en el amor. Había concluido él, sin ocultar su amargura. Lamento escucharte hablar así. Creí que la última vez que nos vimos había resuelto enfrentar la vida sin rencores. Y así lo hice. Vine aquí dispuesto a cumplir mi deber con Susana. Sabía bien que ella nunca sería capaz de inspirarme el amor que alguna vez tuve por Candy. Pero al menos podría vivir con la conciencia tranquila. ¿Y qué es lo que me encuentro? Que después de que yo había despreciado la única relación amorosa importante en mi vida por cumplirla con Susana, ella decidía que no era tan buena idea estar juntos. ¿No te parece todo como una broma de mal gusto? Entiendo tu resentimiento con la vida, Terry, pero no alcanzo a comprender qué tiene que ver el rechazo de Susana con ahora tienes que casarte con Candy, había preguntado Albert mientras sorbía su cerveza con una tranquilidad que molestaba a Terry. El pasado no regresa a Albert y el cariño que Candy alguna vez me tuvo ha quedado atrás. No te olvides que ella misma fue la que decidió dar por terminar nuestra relación con tal de que Susana no quedase desamparada y yo acepté la idea. ¿Ambos nos lastimamos mucho? Aquella noche, lo que tú me pides ahora es remover la seriedad del pasado, volver a sangrar. El costo emocional será muy alto. Si no para ella, al menos para mí, no creo ni siquiera que ella estaría dispuesta a casarse conmigo ahora. ¿Y siquiera para salvarse de Neil? Inquirió Albert. ¿Crees tú que ella se resistiría a casarse contigo aunque se había él detenido por un instante, taladrando a Terry con una mirada azul profundo, que parecía ser capaz de penetrarla hacia los sentimientos más privados de su amigo, aunque se trataba de un matrimonio fingido? ¿A qué te refieres? Bueno. Siendo que tú estás convencido de que Kand ya no está interesada en ti, y tú mismo no quieres saber nada del romance, podrías pactar ambos un matrimonio solo de palabra, una especie de engaño para salvar a los Ligan. ¿Qué te parece esa solución? Y Terry había sentido un escalofrío extraño al escuchar esas palabras de Albert. ¿Te refieres a que todo sería falso? ¿En realidad nunca nos casaríamos? No. A mí eso ha sido la respuesta del rubio. Todo lo contrario. El contrato matrimonial sería real, pero nunca se llevaría a cabo en la práctica. Un mero recurso legal para comprobar la libertad de Kandie. ¿Estarías dispuesto? ¿Quieres que la lleve al altar para que ante Dios y ante los hombres la tome por esposa, pero sin hacerla nunca a mi mujer? Dijo él asombrado de la propuesta de su amigo. ¿Has considerado que eso puede resultar sumamente embarazoso para ambos? He pensado en todo esto, y si pudiera encontrar otra manera de librarla de Neil, sin duda no estaría pidiéndote este esfuerzo. Había sido sosegada la respuesta de su amigo. Todos nosotros le debemos grandes favores a Kandie, y ha llegado la hora de que hagamos algo para ayudarla. Desgraciadamente, tú tendrás que pagar el costo más alto. Pero no se me ocurre otra mejor idea. Lo cierto era que las otras salidas posibles eran demasiado riesgosas y melodramáticas. La negra idea de matar a Neil le había pasado a Terry por la mente, y secretamente se había resuelto a llevarla a cabo en caso de que la propia Kandie no aceptara el plan de Albert. La providencia había sido demasiada misericordiosa, con el bastardo seguramente, ya que todo parecía estar marchando como lo esperado, asegurando que con ello Neil seguiría vivo por un buen tiempo. No obstante, las cosas para él estaban resultando aún peor de lo que se habían imaginado. Como si no fuese ya suficiente, difícil, el tener que ver a Kandie de nuevo, ese mismo día, a ella se le había ocurrido una mala idea de lucir más hermosa que en el mejor de los recuerdos que él guardaba de ella. Solamente el demonio podía culparse de que un ángel, en un vestido de seda azul, pudiera ser la tentación más viable para mandar a su alma al infierno con un solo pensamiento, especialmente cuando ese ángel elegía desmayarse sin dejarse más remedio que tomarla en sus brazos, justo como estaba deseando. Las mejillas eran frescas y suaves. Recordaba a él la imaginación ya desbocada sin el menor rastro de autocontrol. Y los labios, aunque momentáneamente habían perdido su color por el desmayo, eran todavía más exasperantes, así ligeramente entreabiertos, su cuerpo contra el mío, aunque inconscientemente cálido y vivo, la fragancia de sus risos cerca de mi rostro. Dios mío, ¿cómo espera que pueda llegar a cabo esta farsa? Pero la ilusión de aquella cercanía pronto había tenido que ceder ante el frío recibimiento de aquella le había dado. ¿Pretendiente? ¿Tú? ¿Pero qué disparate son esos? Habían sido las primeras palabras de ella cuando le había hecho saber sus intenciones. La incredulidad y hasta el dejo de indignación en la mirada de ella habían sido como un balde de agua fría. Luego, la reacia actitud de Candy al aceptar el matrimonio aunque fuese solo de palabra le habían resultado más difícil de lo que él se había esperado. después de que aquella conversación con ella una sola cosa le quedaba claro mientras él se había pasado meses en un infierno tratando de olvidarla sin conseguirlo para Candy él ya no era más que un fantasma cuya vida ni siquiera estaba al tanto. Bueno, debería de ver lo positivo del asunto se dijo entonces perdiendo la mirada en el techo de la habitación. Al menos ella no sufría cuando tengamos que separarnos. Será como dijimos una simple transacción una transacción de negocios ella obtiene su libertad de una vez para siempre y yo le pago el favor de hacerme y de haberme enseñado a amar aunque en ese aprendizaje se me haya desgarrado el corazón en pedazos.